Luego recuperamos el fútbol y volvemos a las rozas, pero la selección española del baloncesto sigue en su sueño. La celebración se alargó en el Witzing Certe de la noche y allí estaba entre los campeones un aragonés, Jaime Pradilla, que ha crecido, como vemos, en Zaragoza, ha pasado de ser un chaval, a ser todo un campeón de Europa. Así lo celebraba. ¡Como los cismazos de sus canastas! ¡Con el cuadro, el sorprendente, Jaime! ¡Jaime! ¡Jaime! Y es que 21 años después, un aragonés se colgaba una medalla en baloncesto masculino, es el caso de Pradilla, y fue precisamente la de oro. Jaime se mostró agradecido a sus compañeros y sobre todo a Rudy Fernández, con el que compartió habitación en este torneo. Jaime Pradilla-Gallán dio, con tan solo seis años, sus primeros pasos en el mundo de la canasta en el histórico CBZ, el club baloncesto Zaragoza que preside José Luis Rubín. Jaime empezó en la época de escuela y él ya empezaba a jugar con los chicos de un año más. Su madre llevaba el DNI para demostrar que era de un año menos y que podía jugar, claro está. Estuvo cinco temporadas en el CBZ, creciendo de la mano de Tomás Martín y Miguel Jiménez. Con once ya disputó su primer campeonato de España Levín con la generación de un año más, la de Carlos Salocen y Jaime Fernández, representando a Aragón. Marcaba diferencia con los demás, principalmente por la estatura. Además era valiente porque era capaz de, con esa estatura y teniendo que jugar contra niños más pequeños y mucho más rápidos que él, era capaz de votar, de asociarse con sus compañeros y la verdad es que era divertido. A los 12 años fichó por el entonces CAI Zaragoza, el actual Casa de Montt, donde Jorge Serna siguió puliendo su talento y cambió profundamente su físico. David Valero y Carlos Iglesias le dieron el empujón definitivo en categoría cadete y junior, donde ya destacaba en Liga EVA. En esa etapa también cosechó, con la selección española, los europeos cadete y junior. ¡Gracias!